Música 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 Rich and the Famous and she has attended she has been in the major department stores around this country but it is time now for Música Música one album that can barely last two Música okay you all and Y mi pregunta para ti hoy, ¿qué es la forma, lo que es el secreto de la vida 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 de la vida? Creo que todos los tres de ustedes tienen algo que decir. Me gustaría decir que... Psss... Me gustaría decir que no hacemos R&B, no hacemos Hip Hop, no hacemos Soul Music. Y eso es música que te wake up to, que te llenar tu casa, que te llenar tu casa, que te llenar tu mujer o tu mujer, que te llenar tu mamá, que te llenar tu mamá. Muy bien, muy bien. 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 y ellos tienen el amor para ti y eso es realmente lo que mantiene en el negocio para escuchar ellos aplaudir y para hacerlos feliz Eddie y Walter mantienen en el negocio, ellos mantienen me en el negocio y me siguen me siguen, así que siguen ahora cuando hablamos de creatividad Shhh can we get your thank you 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 the OJ's, Ollie Woodson, it doesn't get any better than that let's hear it what today's child misses is the challenge, the rhythm and songs that you can hum because some of us are sitting back there just humming first I want you to see something I want to step out and let you see my garment it created by a young black designer artist and if you have seen her pieces you will know that Aniva designed them never never any two a one never any two